El Departamento de Salud de Colorado, Texas, confirmó el primer caso positivo de Omicron en un hombre de unos 20 años de edad, el cual ya no se considera infeccioso. De acuerdo al comunicado emitido por el Departamento de Salud, el paciente masculino estaba completamente vacunado pero no había recibido el refuerzo de la vacuna, es por ello que piden a los ciudadanos acudir a aplicarse el refuerzo para prevenir más contagios. Dieron a conocer que la fecha de la recolección de la muestra fue el pasado domingo 19 de diciembre de 2021, por lo que el Departamento de Salud actualmente realiza una investigación exhaustiva sobre el caso, así como también un rastreo para garantizar el control y prevención de esta variante. Por último, señalaron que ahora más que nunca es importante vacunarse contra el COVID-19 ya que las vacunas son efectivas y protegen contra el coronavirus variantes de enfermedades graves e incluso la muerte. Se recomienda a la población usar cubrebocas en espacios concurridos o al interactuar con personas ajenas a su hogar.